hey qué tal bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy chicos venimos con un nuevo juego un nuevo battle royal al estilo humor amarillo de españa y ninja no sé qué un programa de televisión vale es lo que se basa en este juego para el boys ultimate out disponible también para los usuarios de playstation plus bueno pues un juego nuevo que salió también para pc así que estamos aquí yo me lo he descargado tenemos un mes para probarlo los que tengamos playstation plus ya sabéis podemos hacer una cuenta holanda y poder seguir jugando no van diciendo más o menos cómo se va jugando está a punto de participar en el concurso jamás creado así que vamos a echar un rápido vistazo a cómo se desarrollan las cosas y los premios que puede ganar siguiente en perfecto es un pequeño tutorial vale el tiempo bueno pues aquí estamos en el menú principal de palco y al parecer este es mi personaje rosa me emocionó que luego lo puedo personalizar estamos en la pantalla de jugar también se puede cambiar el atuendo el color vale perfecto por el verde de naranja yo creo que voy a dejarlo de naranja tío me gusta bien así el color de hola destapado parezco un helado tío corazones sandía jaja para la cara es solamente una esto que para esto un ministro no no más caro algo lo malo así vengo me pongo esto es para ponerme lo que queda del lobo patas me queda ahí bien vale pero me pongo esto es para ponerme los textos del forna y con el bate royal es envenida a temporada me imagino que también hay un pase de batalla elogios parece que es la moneda de este juego la tienda pues sí más o menos puedes comprar objetos parece que no es fight to win y todo es cosmético así que perfecto bueno vale pues vamos a ir allá a darle ¿no? vamos a jugar ¿error? ¿cuál es el terror? no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!